¿Qué onda y cómo están? Hace rato ya tenía este tipo de comentarios en mis videos. Oye Gris, ¿pero qué ha pasado con los niños hombres? Con el género masculino en este canal. Entonces, hoy se me ocurrió la magnífica idea de hacer algo de Mario Bros. Pero siento que Mario Bros. es como unisex. Tanto para hombres, para mujeres. Pero el pastel de ahora va a estar súper increíble. Imagínate sorprender a alguien con este súper pastelote en su cumple. No, o sea, se va a enamorar de ti. Y también voy a tener un invitado especial por ahí. Así que quédate viendo este video para que descubras quién es y para que sepas cómo hacer este súper mega pastel increíble. Vamos a ver cómo se hace. Esto necesitas para hacer 146 mini cupcakes de vainilla con naranja. Todos los ingredientes te los dejo escritos abajo en la información. Primero prende tu horno a 180 grados centígrados para que se vaya calentando. Después ponen un tazón los huevos, la pizca de sal, aceite, azúcar y vainilla. Ahora sí, a batir. Eh, bueno, claro que con la batidora prendida, ¿no? ¡Oqui doqui! ¡Papadía! Bate velocidad media por unos dos minutos. Agrega el polvo para hornear. La harina pasándola por un colador. Y raya un poco la cáscara de una naranja súper limpia, pero no llegues a rayar más allá de lo que está color naranjita. ¡Nada blanco! Y agrega esta ralladura también. Mezcla primero con una palita y después ya con la batidora a velocidad media por otros dos minutos más. Hasta que esté todo bien integrado. Vas a necesitar un molde para hornear mini cupcakes. Pones los capacillos del número 4. Y rellénalos de mezcla como hasta tres cuartas partes. No los llenes mucho. Ahora sí, llévatelos a hornear a 180 grados centígrados por unos 15 a 18 minutos, más o menos, depende de tu horno. Estarán súper rápidos. Solo fíjate que se vean un poquito doraditos de las orillas. Tócalos y tienes que sentirlos cocidos y esponjocitos. Repite lo mismo hasta que horneas 146 mini cupcakes. Sé que sonan muchos, pero lo padre de que son minis es que son súper rápidos y si tienes más moldes tardarás menos. Para decorarlos necesitas mangas pasteleras con dúllas número 12 rellenas de frosting de queso crema o cualquier otro, pero pintado de todos estos colores. Te dejo mi receta de frosting de queso crema abajito. Ahora empieza a hacer un churrito así rojo sobre 35 mini cupcakes, después 31 de color azul, 42 de color piel, solamente 2 amarillos, 29 cafés y 7 negros. Ahora sí la mejor parte. Tienes que poner mucha atención en el acomodo. Vamos a empezar con los rojos. Puedes hacerlo sobre una mesa o alguna base muy grande para pastel o nosotros lo hicimos sobre un trozo de madera súper grande que mide unos 73 centímetros de alto y 62 centímetros de ancho. ¡Here we go! Tómale una foto aquí y entonces ya con esto te guías para hacer tu propio Mario. ¡Y listo! Ahora sí ya tienes tu pastel de mini cupcakes con Mario en pixeles, así los invitados poco a poco se van comiendo el pastel. ¿Y cómo quedó el postre? ¡Qué especial! Si te animas a hacer cualquiera de mis recetas, ya sabes, tómate tu fotito así como le hicieron todas estas personitas y me mandan sus fotos por mi Instagram, mi Facebook o mi Twitter. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Thank you so much for playing in my game! ¡Una, dos, tres! Ni siquiera sabemos si nos vemos.